Y hoy, que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar, y me pongo a llorar Mil noches, yo quisiera todo, si no tengo tu amor, ya no quiero vivir Así Una vez que llego por la primavera, me cansó a volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a quererte verdad, pero ahora me deja, vuelve a ser tu primer amor, muy lejos de esto Y hoy, que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar, y me pongo a llorar Mil noches, yo quisiera todo, si no tengo tu amor, ya no quiero vivir Si no tengo tu amor, para qué voy a vivir, si yo te amo, mi vida Y hoy, que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar, y me pongo a llorar Mil noches, yo quisiera todo, si no tengo tu amor, ya no quiero, no quiero vivir Ay, sí, qué ricos son, ah, ah, qué ricos son Suena, nariveños Suena bien Duarte Perú Como los dioses Palma, la palma, palmas arriba Todo el mundo Suena, la palma, palmas arriba Bailar y goza con caribeños Bailar y goza con caribeños ¿En dónde están las mujeres solteras? ¿Hay mujeres solteras o no? ¡Sí, sí! Levantando los brazos Y que soy de la palma, la pongo a parar Que soy de la palma, la pongo a parar Parar, 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 parar ¡Ah! Con la cintura, moviendo la cadera ¡Eso! ¡El optimal es! Para Disco Tienda Oscar ¡Cuándo, Ani! ¡Rosé! ¿En dónde está la gente de Julcán? Ahí está la gente de Julcán ¿De dónde? ¡Sinco una vez que llego por la primavera! Descaso volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad Pero ahora me deja Y vuelve tu primer amor que muy lejos dejo Y hoy, si que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mil noches, yo quisiera tomar Si no tengo tu amor, ya no quiero vivir Ringo, rico, sabroso Suena, suena caritaño Suena, suena, suena De Guadalupe, como los dioses Salud, salud Solo por ella Solo por ella Y aquí voy a bailar, aquí voy a bailar ¿Cómo dice? Arroz con leche, te quiero tomar Con una señorita, mueva la cintura Y la mano se abriva todo el mundo Con la palma se abriva todo el mundo Alza la mano, alza la mano Ay, qué riquito, qué riquito, qué riquito, qué riquito Ay, cómo bailar, ay, cómo gozar Ay, cómo mueve la cintura, la cintura Y cómo mueve la cadera, la cadera Cómo mueve la cintura, la cintura Pum, 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 ponte el sombrero Pum, pum, ponte el sombrero Pum, pum, ponte el sombrero Papi, ponte el sombrero Pum, pum, ponte el sombrero Pum, pum, ponte el sombrero Pum, pum, ponte el sombrero Roger, me falta el aire Pum, pum, ponte el sombrero Pum, pum, ponte el sombrero Pum, pum, ponte el sombrero O sea, loco, o sea, ponte el sombrero Con, con, con el sombrero Con, con, con el sombrero Y ahora sí La panosa arriba La palma sana Dile la verdad Dile Yo soy el dueño de tu corazón Gonzalo Cuéntale Para la gente de Babilón Y la gente de un celular satelital Rugido Salud, mi amor, salud Para mi compadre Arnos Vázquez Estudio Agua No tiene la verdad No engañes más Cuéntale que no Lo ha dejado de ver Dile que también Sueña que era ladrón Que se enamoró Y rompó tu corazón Cuéntale también Que fue la soledad Que te obligó a cambiar Y el no es tan infeliz Para Acua Records Dile que nos amamos Que no lleno de tu corazón No pica Si ya no lo quieres Tiene que mirar Que yo soy tu amador Rico, rico Sabroso Le salen producciones Y la palma es arriba Alegría, alegría, alegría Para la gente seria Palma, 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 palma Al arriba Para el hijo tiene Oscar Llega el escenario Cristian Llano Ahí vamos Mueve Cristian Mueve Cristian El grito de la chica ¿Dónde están las chicas? A ver Ahí está la chica Ahí viene Henry Somar Ahí va a dicho papá Bailo Bate el aire ¡Dónde está! Y somos los tigres del sabor ¿O no? No tiene la verdad No lo engañes humanas Contra el que tú Lo he dejado de querer Dile que también Supongo ya que el ladrón Y bien se enamoró Y rompó tu corazón Cuéntale también Que fue la soledad Que te obligó a cambiar Que no hay ni feliz Dile que nos amamos Que no llené tu alemión De tu corazón No pica Si ya no lo quiere Dile que me amas Y yo soy tu amor Ardol Vázquez Acua Estudio Guadalupe Perú Muy bien Soy tu papá Y la palma Dile la verdad Cuéntale Cuéntale No le cañen más Dile la verdad No le cañen más Dile que esta noche Vas a dormir conmigo Sí Dile que esta noche Vamos a pasarla súper bien Un saludo para Morena Un saludo para Morena Vuelta Vuelta